Tengo pena contigo Tú dices que estás penando Tengo pena contigo Tú dices que estás penando Tú dices que no te quiero Que ya te estoy olvidando Tengo pena contigo Y comparto tu condena Tengo pena contigo Yo comparto tu condena También espero el grito Que romperá las cadenas Nací en Nueva York En el condado de Manhattan Yo nací en Nueva York En el condado de Manhattan Donde perro come perro Y por un peso te mata La rutina Es truquito La maroma Ay bendito La rutina Es truquito La maroma Ay bendito La jugada Pena me da El truquito Hasta plena La maroma Pena Ay bendito La maroma La maroma La maroma La maroma La maroma La maroma ¿Qué? Tengo ahí Pena me da Ser mi gente abusada S моментa ¡Gay! Víctimas de avaricia Y son víctimas de injusticia Esto no puede seguir Pronto todo cambiará No pierda fe, no pierda fe, no pierda fe Que pena me da, víctimas del ay bendito Que pena me da, víctimas del ay bendito Que pena me da, víctimas de ignorancia Que pena me da, son víctimas de circunstancias Que pena me da, víctimas del ay bendito Que pena me da, víctimas del ay bendito Que pena me da, esto si está bueno ya Que pena me da, bendito Pobre pa pobre, rico pa rico Viene cantazo, ella viene escrito Espera que salga tu numerito Espera que ganes tu caballito Hasta pena me da Pobre pa pobre Pobre pa pobre, rico pa rico Pobre pa pobre, rico pa rico Viene cantazo, ella viene grito Pobre pa pobre, bendito Oye boricua, bendito No pierdes el orgullo, bendito Despierta mi pana, bendito Defiende lo tuyo, bendito Viene cantazo, ella viene cantazo Sonará el cantazo, llegará el cantazo Bendito Espera el cantazo, bendito Ella viene cantazo, bendito Que se oigan de grito, bendito Que venga escrito, bendito Pobre pa pobre, bendito Fui contazo, bendito No pierdes el orgullo, bendito No pierdes el orgullo, bendito No pierdes el orgullo, bendito Que venga escrito, bendito